Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video queremos platicarles sobre nuestras actividades que estamos haciendo en Mariposas Ebenos. Estamos realizando transmisiones en vivo todos los sábados a las 11 de la mañana por nuestro Facebook Mariposas Ebenos. ¿Y qué hacemos en nuestras transmisiones en vivo? Pues tenemos actividades muy divertidas de educación ambiental. Queremos aprender a cuidar el planeta de una forma muy divertida, muy interesante y que ustedes desde casa puedan aprender qué pueden hacer para ayudar al planeta a reducir la contaminación ambiental y los efectos del cambio climático. Nosotros tenemos un mariposario, así que llevamos nuestras cámaras hasta el mariposario para que ustedes puedan ver cómo nosotros vamos cuidando y vamos criando a nuestras mariposas. Tenemos diferentes especies cada semana y según las estaciones del año, pues son las especies que nosotros podemos criar. También tenemos un aviario y en el aviario trabajamos con aves silvestres porque estamos rescatando aves. Les damos cuidado, les damos alimento, mucho amor y cuando ya están en perfectas condiciones, las liberamos. Actualmente estamos cuidando a un pájaro to. Y pues en las transmisiones en vivo les vamos mostrando cómo nuestro pájaro to pues va creciendo, cómo va mejorando, hasta que llegue un punto en el que ya lo dejemos en libertad. Y pues también tenemos actividades divertidas, tenemos juegos, tenemos a veces clases de cocina, tenemos de repente manualidades, experimentos y cada semana vamos haciendo actividades diferentes. Tenemos nuestras secciones donde ustedes desde casa van a aprender muchas cosas muy interesantes de nuestro planeta. Así que ya lo saben, todos los sábados a las 11 de la mañana por nuestro Facebook Mariposas y Venus. También quiero invitarles para que nos sigan en nuestro canal de YouTube Event Planner porque en esta plataforma también estamos subiendo pues contenido muy interesante de educación ambiental. Ya pronto vamos a poder volver con las actividades, podemos visitar las escuelas y llevar nuestro mariposario móvil y nuestro aviario móvil para que ustedes puedan estar en contacto con estos animalitos tan hermosos que nosotros cuidamos y rescatamos. Amigos, pues muchas gracias por acompañarnos en este video y pues invitarles nuevamente a que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube de Venus Planet. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo video. Compartan este video con toda su familia, con sus amigos, que le den like, nos pueden dejar un comentario. Y les vamos a agradecer muchísimo que ustedes pues compartan este video porque nos ayuda a que más gente se entere de todas las actividades que estamos haciendo. Todo es gratuito y ustedes tienen la oportunidad de disfrutar de estas actividades desde casa. Yo soy la bióloga Yara, nos vemos muy pronto. Y recuerden que entre todos podemos cuidar el planeta. Adiós. Adiós.